Ronald Sánchez dejó de ser director de la Penitenciaría del Litoral el 29 de septiembre del 2023 y a pesar de eso conversaba con regularidad y familiaridad manifiesta con Mayra Salazar, ex asesora de la Corte del Guayas y hoy procesada en el caso Metástasis. En un chat del 12 de octubre hablan del asesinato de alias Samir, cometido esa madrugada en una lujosa urbanización del norte de Guayaquil. Amiga, ¿te enteraste lo de Samir? Acabo de ver que lo mataron. ¿Qué HP es de no creer de la manera más y ahora? ¿Quién quedará a cargo? ¿Quién estaba abajo de él? O sea, de ese lado estaba Orlando y Chilihuili. Los tigres estaban atrás de él, pero como los lobos quieren todo el poder, yo hasta de ellos peco. Según el expediente del caso Metástasis, Mayra Salazar fue pareja sentimental de Leandro Norero, alias El Patrón. Elia recordó a Ronald Sánchez que Samir fue socio de Norero Tiwa, pero que lo traicionó antes de su asesinato en la cárcel de Cotopaxi. En dos mil veintidós. ¿A quién traiciona lo traicionan? Acuérdate lo que le hizo a Leo. Qué turro, la verdad. Ya no conozco a nadie. La verdad, no hay que confiarse de nadie. La conversación es parte de los chats recuperados del celular de Mayra Salazar, que permitieron la apertura del caso Purga. Los chats con Sánchez no solo se dan cuando él ya no era funcionario, sino que enfrentaba una investigación de fiscalía por tráfico de armas.